Las reservas comunales se forman a partir del pedido de los pueblos originarios del Perú al Estado peruano y el Estado peruano forma una Reserva Comunal que es una tratativa especial de área natural protegida en el Perú. Solamente a nivel de las reservas comunales se trabaja en una cogestión con pueblos indígenas. El ECA tiene el fin de conservar, mantener y proteger esta área natural protegida, reconocida como Reserva Comunal de Maracaere, que es territorio ancestral de los pueblos indígenas que viven alrededor. Están en el pueblo Arakbut, Yine y Machiguenga. La Reserva Comunal tiene diversas presiones por el tema de la minería, por el tema de tala ilegal y no está lejos también el tema de los hidrocarburos. Hemos desarrollado una estrategia de vigilancia y control conjuntamente con el Estado, nuestras comunidades. Empezamos ya desde el año 2016 a incluir nuevas tecnologías. Hemos empezado con el tema de drones, el uso de celulares, smartphones. Hay una justificación muy fuerte de utilizar drones, más que todo por el tema minero, que es una zona de conflicto donde hay peligros. El drone tiene esa función clave de recolectar información sin poner en riesgo la vida de los vigilantes. Nosotros estábamos teniendo un problema directo que es en la zona de amortiguamiento y lo que queríamos es demostrar el delito que estábamos haciendo. Y pudimos ver a través de imágenes de drones. Eso fue clave. Empendimos a volar también ese drone, que es otra nueva buena. Es más fácil, para que ya no puedas ir de un cerro a otro cerro. Es volar en ese aparato y ya tienes la información de qué está pasando en ese sitio. Actualmente con el programa de todos los ojos de la Amazonía venimos desarrollando este aplicativo móvil. Son dos herramientas que a la vez trabajan juntos. El mapeo móvil que se instala en los celulares y el mapeo de esto que se instala en las laptops. Las fichas que nosotros le llenamos a veces nos demoran un tiempo. Y ahora con esta tecnología es más sencillo tomar la foto en donde está el hecho. Ahí nomás los rellenas, los detalles. En un momento tenemos que llegar a unificar los reportes. El tema de cogestión también se trata. Cómo vamos unificando, cómo vamos hablando un solo lenguaje. Todo el trabajo que se haga con imágenes satelitales, todo el trabajo que se haga con drones, que se haga a través de un patrullaje rutinario, un patrullaje especial como normalmente hacen los guardaparques, enriquece el trabajo porque son diferentes herramientas que nosotros engranamos como para poder hacer un solo sistema que al final se va a ver reflejado en el éxito de la conservación del área. Los E-Cámaracadería han sabido articular su trabajo y fortalecerse a través de alianzas con otras organizaciones, tanto locales como internacionales. Ellos están escalando, tanto en maneras como se deben hacer estos monitoreos, en campo, parte del trabajo en gabinete, cómo han ido incorporando tecnologías paulatinamente, cómo han podido mapear actores que pueden ayudarlos. No estamos hablando de solo el Estado protegiendo el territorio, estamos hablando de el Estado y los pobladores que quieren beneficiarse de los recursos que tiene ese bosque sin dañar el bosque y que quieren protegerlo. Las reservas comunales no solo es bosque, sino también somos cultura viva y cultura viva de diferentes pueblos indígenas que contribuimos a la conservación y a mantener nuestros bosques vivos. Nuestra reserva tiene una conservación en este momento de 98.4% y eso nos ha llevado a conseguir estar dentro de las áreas top protegidas en el mundo. Estamos dentro de la lista verde de la UICN. Queremos que esta institución de Camaracay siga creciendo y que la cooperación también siga confiando en los pueblos indígenas porque nos ayudan a seguir implementando nuestra estrategia de red indígena amazónico y a visibilizar el aporte de los pueblos indígenas hacia las NDCs. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!